Y amigos, acabamos de llegar a la ciudad de México Y Escarcucci está aquí Y yo estoy tan feliz, tan feliz Que voy a invitar a Escarcucci a que cante conmigo Soy el conejito de Pascua Soy el conejito de Pascua Soy un conejito de Pascua Llegamos a nuestro cuarto Y es 504 Y aquí está nuestro cuarto A ver Escarcucci A ver, dilo Dilo, dilo por favor 270 pesos y tenemos un sofá Una excelente vista de la ciudad de México Tenemos una televisión Que no vamos a utilizar por supuesto Una mesita, tenemos espejos Tenemos refri Y vamos a ver el cuarto, que tal Es lo que no sé Creo que hay otros Creo que no Con razón dice Yo pensé que hablaba de afuera Es un jocer Amigos, ya estamos en la entrada de los Key Choice Awards Y tengo a un amigo de Baco De mi saco Aquí ¡Bum! ¿Qué dice la gente? ¿Lo saco o no lo saco? ¿Saco al chino o no saco al chino? Saco al chino ¿Se pudo o no se pudo? Sí, se dice la carne O sea, todavía Todavía no festejes Porque la verdad Este, mi alma Está como que pendiente De un hilo En este momento Pero todo va a ser bien chinito Te lo prometo Menos a la obra Amigos, pues en este momento Estamos caminando Hacia un lugar desconocido La verdad es que Nunca lo pensamos Pero pues aquí estamos Ya saben Porque hashtag Prietitos locos Carcuchy tan nerviosa Mira, mira, mira Poder yuca Hola, hola Carcuchy Estás nerviosa Estoy Sí, porque ya perdimos Avaldo Hola ¿Cómo están? Bien, Marquillo Oye, ve tu colita De acá te jalan De acá te jalan Mira cuánta gente hay Creo que están dando Dispensa del gobierno Amigos, pues Escarcuchy Muy bien Saludos, carcuchy Te amo estos Amigos Estamos a punto De entrar a la alfombra De los Key Choice Awards Ya nos tomamos la foto La verdad es que la gente Nos está viendo raro Porque dicen Ese cabello De ese muchacho Está como que muy loco Pero después Me puse a pensar Mi cabello No está tan feo Está cool Mi cabello Sí o no Mi mamá Sí como lo cuida Mira Secadora Plancha Daña mucho El cabello Daña mucho El cabello Hola amigos Hola ¿Cómo estás? Hola a todos Mis flores Sí Saludos Hawái Miren cuántas personas Hay Saludos Amigos Saludos Amigos En esta ocasión Me puse expresón Dije Vamos a impresionar A la gente Aquí En los Key Choice Awards Y ahí está Toda esa gente Que están allá Pues están muriendo Por mí Nada más Que pusieron vallitas Para que no brinquen Ni me chupeteen 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 ¡Ah! ¡Perro! Encontré Otro puyul Por acá ¿Qué juego maricas? Desde el sureste mexicano Papá Chido el fan Me gusta la salsa ¿Talento? Tata Tula salsa Amigos Nos encontramos Con quien Di tu nombre Papá El buen Alex 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 Oye Es como que Así El Justin Bieber Este Mexicano Del 2009 ¿No? Del 2009 Ve checa su outfit Checale el outfit Mira Chamarrita rosada Así pega ¿No? Chamarrita ¿Te gusta? Me gusta Me lo apruebo Lo apruebo Aprobado Oye Pues no viene solo Viene como Ana Pero Mira no más Ella es de Jamaica Ella es de Jamaica ¿Qué es eso, nene? Tengo una fruta de aquí ¿Ves a ver? Lo que tú quieras Eso, canalitos ¿Cómo estás? Bien, papi ¿No? Ah, muy bien Hola Hola Saludos a la media A la media Es malas En las espaldas Hola 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 Yo también Ay A la estribo A la ronca Yo quiero mucho De la ronca Ay Ah Hasta ronca Es buenísimo Rosalía Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Sí Es buenísimo ya fuiste a mi mérida linda tres veces que voy a cantar ya con ustedes neta amo mérida hubieran visto pasó por la funda roja y la rompió le gritaban el chino 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 oigan sígueme en las redes sociales como arroba alan martinoff ahí para que me sigan ojalá que les encanta el arte que hago y poco a poco conocernos más apóyalo 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 scar cuáles son tus palabras del día de hoy bendición increíble que perdita mi amiga bendición felicidad experiencia muy 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 chingón amigos de verdad que en esta ocasión fue totalmente diferente porque abrir los ojos y dije estoy en la ciudad de mexico estoy con carcuchy y primera vez en los key choice awards la verdad parecía ya un experto parecía que tenía experiencia en el alfombra todo gracias al cuchy gracias a yam valet me hago un momento en el que literal me agarró el brazo estaba como que en ese solo vi los ojos del chino así llenos de emoción y de felicidad y me dice no manches me siento en instagram están todas las personas que van en instagram aquí y estaba súper emocionada y súper alterada y yo me quedo así en shock por qué no me esperaba esa reacción del chino de demasiada emoción demasiado todo está muy feliz estábamos muy felices muy emocionados está ahí muchísimas gracias por sus buenos comentarios no les podemos contestar a todos porque pues son un chingo pero aún así a cada una de las personas que comentaban que si un corazón que si unos aplausitos felicidades felicidades de verdad a cada una de las personas bueno yo también les damos como que las gracias muchas gracias muchas gracias pues vamos a seguir también trabajando un chingo porque pues danes la verdad es que tenemos sueños muy increíbles nos encantaría conducir unos key choice awards nos encantaría estar en el escenario haciendo algo muy padre muy increíble nominados imagínate nominados yo creo que si tenemos que trabajar un chorro y ponerme un chorro de ganas este soñar muy alto y pues claro que algún día claro que se puede había una besita o sea donde habían de que galletas agua y así o sea como cositas para comer y en eso así nos acercamos y de que hay que ricas servilletas y chino no manches ve las servilletas de miquelodio y yo están increíbles chino y ahí me voltea a ver me la voy a guardar me la voy a guardar me la voy a guardar y yo la tenía así guardada y yo me empecé a morir de la risa o sea no esperaba que lo hiciera pero aquí está el recuerdo de la servilleta de niquelodio de los key choice awards comenta si quieres esta servilleta de tu casa vamos a hacer un giveaway internacional de servilletas servilletas de niquelodio amigos me acabo de ganar un viaje en mi puto cumpleaños amigos está funcionando nuestra brujería ganamos otro viaje ganamos un viaje les voy a contar